Y hablando de parejas que están muy unidas, nos vamos a fijar en una pareja que está dando mucho que hablar. La tenemos aquí a mi espalda, Alejandro Sanz y Maribel Verdú. ¿A que no podéis imaginar que hubiera tanta química entre ellos? Es que hay parejas en las que no nos fijamos hasta que no los vemos juntos. Con ellos nos despedimos. Mañana volvemos, como siempre, puntuales a las 14 horas, 27 minutos. Chao. Alejandro Sanz tiene nueva pareja sentimental. Ella es Maribel Verdú, pero no hablamos de la vida real, sino del nuevo videoclip del cantante que ha contado con la participación de la actriz para hacer que salte en chispas y presentarnos su nuevo tema, Lola Soledad. No es la primera vez que Alejandro aparece con una actriz de renombre para ilustrar sus canciones. Ya le vimos muy bien acompañado por Paz Vega y, posteriormente, se trasladó a una idílica y romántica casa campestre para compartir cámaras y cama con Eva Longoria. Son muchas las parejas que, gracias a la música, han logrado una unión y han conseguido transmitirla más allá de la pantalla. Manu Tenorio y Elsa Pataki fueron un claro ejemplo en el primer trabajo musical del cantante. Aquello no era verdad, ni tampoco el sufrimiento y la desesperación que mostraba Carlos Baute tras perder a su amor verdadero, el de Marisa Jara. Y qué decir de la química que desatan Shakira y Rafa Nadal en Gypsy. Sin embargo, hay romances que sí han nacido en plena actuación. Enrique Iglesias se deshizo en carantoñas, besos y gestos de ternura con la tenista Ana Kurnikova y, desde entonces, no se han separado. Otros ya llegaron enamorados. Esta era la primera vez que David Bustamante y Paula Echevarría trabajaban juntos y el matrimonio lo bordó. Hay imágenes tan sugerentes que llegan a desatar todo tipo de rumores. Así sucedió con Rihanna y Justin Timberlake. Pero esto no es nada nuevo porque ya en su día, Michael Jackson y la modelo Naomi Campbell se convirtieron en dos amantes secretos y su unión fue pura química.